Bien, arriba la guardia, la que nos pega va arriba Minuto y medio chicos, termino Arriba de la rodilla, pateo al lobo, Coyote Vamos, liberito, liberito Subo la guardia, guarda, esta bien? Subo la guardia, subo la guardia, no te quedes con la cabeza arriba Bien, el 1-2 ahí abajo, Nicanor, bien Subo la guardia, subo la guardia que entra Por ahí con él, ahora en guanteo el espacio no entra Pero cuando guanteo con el Brian, con algún otro caballo, entra Manejalo brazo arriba, manejalo brazo arriba ¡Vamos! Salgo de ahí, salgo de ahí, salgo de ahí No tiro esa descendente Uff, jaja No pasa nada, no legal